Colar En años Y no han sido pocas De todos modos Buen intento Me has sacado Más de una risa Y sonrisa Y eso es De agradecer Ten buen día Y como El Millor Dijo En Algún Dijo Hace menos De una semana Es Opio Que es una estafa Solo es Para sacar El dinero En cuanto Lo tenga E irse Vale Ahora en serio Gracias por esto Gracias por esto El mejor Tweet Viral Que voy a Tener En mi puta vida Y antes De enviarlo Voy a hacer Capturas De todo Te lo voy a pasar A ti ¿Vale? Espera Vale 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 es iliteral a un estafador que se hace pasar por el millor ¿sabes? o sea es que tío es que es que es surrealista es que mira que me han intentado estafar veces audiencias reales y orgánicas es que a cada cada vez que escribía cualquier cosa era peor yo cada vez que me intentan colar algo de esto digo esto funciona o sea hay mercado real en esto o sea imagino que si ¿no? porque hay mucha gente haciéndolo atascada tengo que ir por el otro lado yo creo que no le veo yo mucho sentido entonces es como hola mira soy el millor empecé hace poco empecé hace unos meses es muy difícil conseguir el afiliado a mi me costó cabrón te estás haciendo pasar por el millor que el millor literalmente literalmente cuando empezó en Kik con el papel del culo de ese día sacó lo suficiente como para sacarse ¿sabes no? a lo que me quiero referir curratelo un poco yo que sé pon tu nombre normal y te muestra cosas aunque sean falsas que coño un cerdo oh hermano que lo más probable lo más probable es que no sea ni siquiera español que sea latino o inglés luego eso ha sido muy racista porque estás llamando no es que hay muchos latinos que se piensan que los españoles estamos todo el puto día en plan oh joder hermano tío de verdad es que hermano no sé qué no sé cuánto es como si me pongo a a decir como habla un latino y digo es que wey no sé qué no sé cuánto chale wey de hecho en los doblajes en castellano dicen muy poco palabras muy muy de España lo cual me parece gracioso ay bueno pues ya me siento orgulloso es la primera estafa que me intentan hacer en kick que guay ok por favor vacílale tú también vacílale métele la vacilada es su vida ahora y me pasas capturas de todo y lo subimos esta noche a twitter tío no ves no ves ¿eh? espérate eh mira que sigue que sigue que sigue vale entonces a ver si me que queda claro afirmas ser el millor dame algo cualquier cosa para verificar a ver a ver que me manda entiende que esto es internet es es yo yo no sé yo yo no entiendo nada es Es persistente. Es... Es... Es persistente. Dejémoslo ahí. Hola. A ver, la tarde nos la va a hacer. Ese hay que dárselo. ¿Te sientes bien en el cuello? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero es que yo... Yo he pagado los servicios de varias personas por Fiverr. Es muy bueno para contratar gente. Tú no sabes lo que es Fiverr, ¿no? En Fiverr tú te puedes promocionar para que la gente te contrate y hacer cosas. Voy a hacer editar vídeo, editar fotografía, editar gente que te ayude con el SEO, gente que te lleve las redes sociales y te diga qué hacer y qué no hacer. Que sí, que sí, o sea... Lo que tiene pinta es que... Esta cuenta... Será... De esa... Persona... Vale, que... Que ha dicho el nombre. Y no sabrá cómo hacerse un hueco y ha empezado a hacerse pasar por tal o tiene amigos que se están haciendo pasar por tal. Sí. Es ilegal. Eso es lo primero. Tú no puedes hacerte pasar por una persona. Pero, hostia... No, no le digas nada, no le digas nada. Quiero saber a dónde nos lleva esto. O sea... Genuinamente... Quiero saber a dónde nos lleva esto. Hasta que ya deje de contestar y... Y ya. ¿Sabes? A mí esto me va a servir mucho. Para. Chaves. Claro, ahora no me va a contestar... A mí por... Porque... Creo que te está viendo a ti más... Un receptivo. Para así decirlo, creo. Vale. Claro, lo guay de Kik... Es que... Podemos hacer todo esto... Mientras... Estás en Discord. Te adoro. Kik. Gracias. ¿Qué hacéis rezando aquí? Oramos pidiendo fuerza para enfrentarnos al morador de la cueva. Un demonio con forma de hombre que controla a las bestias. Muchas veces lo hemos visto alimentar a las fieras salvajes y hablar con ellas. Ni siquiera los lobos lo atacan. ¿Seguro? Los cristianos soléis llamar demonio a todo aquello que no comprendéis. Las aves de este bosque no descansan y atacan sin vacilar. Ayer mismo un zorro arrancó a un bebé de su cuna. No lo dudes. El que camina hacia atrás está entre nosotros. O sale de ahí o tendremos que entrar. Sechiri, eri, ipsi, benedictus. No un cuidado, desconocida. No hables con él. Tu alma inmortal. Corre peligro. Aquí mora un hombre o una bestia. Hola. Veo que te acompaña un oso. ¿Eres lo que el monje dice? Los animales son mis amigos. Yo los oigo y ellos me oyen. A él le hicieron daño y quieren hacerme daño a mí. ¿Pero tus bestias habían atacado a alguien antes? Solo hacen daño a los que hacen daño a mis amigos, pero no a un bebé. Tan solo has defendido a aquellos a los que quieres. Quédate aquí y cuida de tu amigo. Yo me ocuparé de los monjes. No los mates. No quiero eso. Asústalos. Tienen miedo a los animales. ¿Recuerdas? Vale. Es decir... ¿Está está esa mi protección T-Dлед morir? No. OK. Te implica. Yo no derecha. Creo que en algún momento... Y es un nombre abierto. Al lado... Con Sergio, justo indicenza Y el Georgie, seguro que este es mucho más duro. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Esos supersticiosos verán qué ocurre cuando la naturaleza saca las zarpas! Se ha puesto inocupado, se acaba de poner inocupado y me acaba de hablar con la otra cuesta.